Hace más de 60 años se representa la salida de Manco Capac y Mama Oclo en la ciudad de Puno. Y después de más de dos años de pandemia, emergió la pareja mítica del lago Titicaca. En esta oportunidad, Nibardo Carrillo, actor y profesor de artes escénicas de Cusco, dio vida a Manco Capac. Y la hilaveña Miriam Anahua, quien es profesora y activista sociocultural, dio vida a Mama Oclo. Cuenta la leyenda que del lago Titicaca emergió la pareja mítica para fundar el imperio incaico. Por eso Puno es muy importante en nuestra cultura.